Mira, a mí me regalaron uno porque mi amigo se compró uno y no le gustó. Y me lo regaló. 80 dólares sale. No sé si lo conocéis. Pero vos tenés que pensar, 80 dólares. ¿Cuánto es el suelo mínimo? ¿Cuánto? ¿15 dólares la hora o algo así? No, claro, eso es de McDonald's. Bueno, perfecto. O sea, son 15, 30, 45, 60, 75. Son 5 horas de trabajo en el peor lugar. Lili, yo tengo el mismo, Lili. Y el mismo, el mismo. O no, te digo que un compañero lo compró y no le gustó a un amigo mío y me lo regaló. Todavía no lo sé ni usar ni nada, pero... Andá lo para Argentina, yo te paso la dirección. Estaban hablando ustedes de la gente que a veces se compra cosas al pedo y después las deja por ahí o lo que sea. Bueno, a veces... Nosotros acá no podemos comprar al pedo. O sea, nosotros tenemos que pensar muy bien antes de comprar porque es un gasto que nos va a generar... Claro, pero es como dice Lucas, vos trabajás y te das los gustos y no es que le vas a comprar un... No sé, una Ferrari, pero te podés comprar algo normal y no pasa nada porque trabajás para eso. Pero una cosa me quedó colgado. Siempre te digo, Walter, no me acuerdo tu nombre. Perdóname. Gonzalo, Gonzalo. Decime Marta si no voy a ir roto. Me lo voy a escribir porque... Decime Marta. Marta, Marta. Gonzalo, ¿sabes qué? Además, Alemania tiene un problema que no tiene los países de habla inglesa y habla española. Que es que tiene una integración pésima con los inmigrantes. Vos acá sos quinta generación de italianos, hablás solo alemán, no hablás italiano y te ven como un inmigrante. Y ni te hablo con los países que están viniendo, los países musulmanes. Tiene integración pésima. Esto es una bomba de tiempo. No va a explotar mañana porque hay mucho dinero, ¿ok? Esa es la diferencia. Y hay orden en muchas otras cosas que en Argentina no hay. Pero es una sociedad muy dividida, boludo. Es una sociedad donde no hay amigos, es una sociedad donde el otro lo ven como un bicho raro. Poner que vos te sentís mal ahora. No mal de salud. Sino mal, triste, o lo que sea. Y no te decís, che, vamos a tomar una birra. ¿No tenés con quién ir a tomar una birra? No, no tengo una. Sí, tengo un amigo que es español. Solo con él. O sea, no tenés otra persona con quien te relacionarte ahí. No, todos los míos que conocía, Argentina o de otros países, terminaba siendo el más egoísta de un alemán y me cansé de ser yo el único que tengo que llamarlo. Che, ¿estás bien? ¿Séis vivos? Nos vemos, nos juntamos. No, igual, pará. Porque los argentinos también tenemos eso de juntarnos y estar muy... Yo cuando vivía en Calafate, los de Calafate no son como acá en Capital. Ellos, cada uno con su familia y juntarse con amigos. ¿Sabes que me costaba juntar 10 tipos para que vayamos a jugar al fútbol? O sea, es depende. Nosotros estamos acostumbrados a Buenos Aires, a Capital. Si nosotros vamos 100 kilómetros para afuera, es otra vida también, ¿eh? Por eso también hay que decirlo. No se vive tan mal. ¿Vos ves lugares que se viven muy bien? Con poco. Quiero decir algo igual, sin contradecir a Lucas, que evidentemente es la voz de mando porque es el que vive ahí, es el que... Es así. No, no, no. Es lo que quiera, boludo. No, 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 pero... Esto es experiencia y me parece que es súper valedera. No porque sea la tuya, tiene que ser la de todos. Obvio. Y obviamente, si tenés la posibilidad de hacer lo que quieras, y si es hacer lo que quieras, es ponerte un tutú y salir a vender, qué sé yo, cremas en Taiwán, lo vas a hacer y está perfecto y a por ello. Lo que digo es... Gracias, Cristian. Ojo porque... Ojo porque... Nosotros también conocemos gente que nos dicen que los alemanes no son fríos ni cerrados, sino todo lo contrario, y que han cosechado amistades muy profundas. De hecho, me acuerdo de la frase de cuando te dejan entrar, te haces amigo para siempre. Como que son leales en ese sentido, ¿no? Sí. Y puede que hayas ido porque no es en Berlín, o no sé. No, por eso. Yo lo de mi experiencia acá en Berlín, yo qué sé, como otro lugar, no tengo idea. Pero por eso, por eso. ¿Tienes mala experiencia? ¿Conociste mala gente justo? ¿Te tocó, viste? Puede ser también. ¿Estás perdiendo de conocer algo porque ya te cerraste? No, no. Ni siquiera mala gente, que vos ves que... No, claro. Ni siquiera lo hacen conmigo, vos ves que ellos no tienen amigos. No, no es que no son amigos míos, no tienen ningún amigo, no existe. La vida es... Y hay muchas... Ahí te empiezas a ver estadísticas, ves que hay mucha gente deprimida, ves que hay mucho suicidio, ves que hay consumo de alcohol bestial, ves que hay droga por todo lado, ves que la gente está en el balcón de la casa en Perano con 30 notos, sí. Es la crianza de ellos, es muy... Claro. Y más... Más... Sí, muy... Directa. Bueno, ¿y a dónde te quería decir? ¡Spain! Ah, me imaginé que venía por ahí. Claro. Bueno, yo ahora voy a Málaga el 19 de diciembre, voy a ver un par de locales, de hecho, voy a ver una cervecera, tengo que ver un contador. Bien. Es por la joda, pero estoy viendo... Bueno, porque yo no estaba preparado, el día que lo venda, no quiero decir, ay, ¿qué hago? Yo quiero tener un montón de información. Por eso les preguntaba el tema de Alicante, ¿cómo lo ven? Bueno. ¿Todo el año laburo o es una cuestión de... No, no, hay todo el año laburo. Alicante es una ciudad con 500.000 habitantes. Ah, más grande, más grande que el Galato. Sí, sí, es grande, es una ciudad grande y, o sea, es capital de provincia y aparte es Alicante con toda el área metropolitana, San Juan y todos los pueblos de al lado que tienen también bastante gente fija todo el año, Campello, bueno, y tiene también cerca, no sé, Calpe. Otra opción, bueno, quizás no, no sé si es ahora el momento, pero Benidorm es... Está buenísimo, dicen. Un gran lugar, lo que pasa es que si vos te querés alejar de los alemanes, también es un problema y para el provincia de Alicante no sé por qué está lleno. No, todo bien. No, pero eso es, claro, eso es otra cosa, él ahí está, está traduciendo, está como de local. Claro. Entonces ellos vienen a él. Ahí está. Esa es la manera que hay que pensar. Hoy Lili dijo algo que a mí me llamó mucha atención. Vos dijiste, me encantaría volver a vivir en Argentina. Yo la dejé pasar, pero me llamó la atención. No, claro. Me hubiera gustado al jubilarme poder volver a Argentina, pero es imposible de la manera que surgen las cosas ahora, pero por eso lo más cercano a nosotros sería España ahora. Entonces, al tener los papeles y todo, lo más factible. Vamos a quedar solos. Es que no se puede volver a un lugar que te tenés que estar mirando atrás a ver si viene alguien, ¿me entendés? Eso, cuando yo tenga 65, no quiero eso para mí. Quiero un lugar donde me pueda sentar en una plaza tranquila, después de haberme rompido el alma, toda la vida trabajando. Sí, otra cosa. ¿Puedes decir corto? Son las 3 de la mañana ahí, así que corto. Estamos en área de protección a la luz, lo que quieras. No, después lo pueden ver y qué sé yo. 4 y media. ¿Me entendés lo que es toda la vida? Me levanto a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar y no quiero que me pegan un chumbo al otro día que me fui porque quería vivir allá, porque quería estar en la tierra que nací. No, no. Vos sabés, Lili, que yo en Europa estuve en varios lugares y estuve en países que no están tan desarrollados, como Eslovaquia, aunque está bastante bien, la República Checa rebontó, es una locura, pero fui a Bulgaria, vos decís, en Bulgaria, pobre, tiene la fructura de la puta madre, tiene menos criminalidad que Alemania, un país súper seguro, pero es que la gente está bien, vos decís, loco, en todos lados ya hay cosas que no se discuten, yo le pregunté a un tipo... Hasta Croacia, split, las islas, lo que es, como te huele la cabeza, como diciendo, wow, esto está bueno también. Ahí es cuando te choca por decir, bueno, listo, Estados Unidos es una potencia, ok, bueno, España es una potencia, ok, Suecia es una potencia, bueno, va a un país que no sea potencia, y vos ves que no hay inflación, ves que no hay robo, ves que, los pibes tan felices, ves la mina vestida de puta madre, los tipos tan bien, ves auto, último modelo, y ahí vos decís, ah, bueno, estamos haciendo algo realmente al contrario de lo que va al mundo, porque países que eran comunistas, o sea, menos días estaban, están mejor que nosotros, entonces, ahí cuando vos ves que no, que no va a cambiar, vos ves que estamos haciendo en Argentina algo mal, y no están diciendo cambiemos, están diciendo, che, metamos la caña, y vamos 100 por hora con esto que no funciona, ahí está el error. dos cosas quiero decir, una le quiero seguir con el tema de Lucas, pero primero le quiero preguntar a Liri, dónde es que vive en Nueva York, en qué parte de Nueva York. En Nueva York, Queens, cerca del aeropuerto, Kennedy, salud, JFK, JFK, supervisor. Ah, muy bien. ¿No? Ya me, claro, yo no quería decir tanto todo lo que tenía que hacía, pero sí, soy una de las supervisoras en, ahí en, que. Muy bien. Sí, se trajo. Sí, se trajo un cacho, un jenso, que si no fuera por mi malestar, yo ahora mismo, yo chicos, estoy tomando antibióticos hace un mes y medio. Quiero decirles que desde los tres meses que estamos en Argentina, Matías se enfermó más veces que los tres años en España. Sí, sí, pero esto es algo que si quieres con tu palabra, bueno, es cuando quieran volver y tengan que comprar el pasaje en una sola cuota. No, 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 porque lo compran en su cuenta de... Ya está comprado, ya está comprado. Lo compraremos en Oiros, Oiros. Ya está comprado. Matías, cuando llegues a Madrid se vienen para casa, los voy a buscar en el aeropuerto, cenamos y acá tengo una colección de whiskeys que me regalaron de todo. Muy bien. Y ahí, desde la última vez que estuviste creció la colección. El de mi madre que tengo acá un chico de renal que está, no sé, añejándose, antes de que nos fuéramos seguros, creo que desde que nací por ahí, me da miedo. Un montón de alcohol, pero cada vez que venimos está igual, o sea, evidentemente no toma. Pero hay algo que tiene que lo voy a mostrar porque he usado el portugués. Ah, sí, es portugués. Lo tengo hace cuatro años y nunca tomé. ¿Cuál es? Bailey, no, balls. Balls. No. Me lo regalaron para un cumpleaños, no sé cuánto hace que lo tengo. Ah, vos no tomás alcohol tampoco. ¿Qué es eso? Es vino de Porto. Vino de Porto. Ah, mira. Y con cajita y todo, muy lindo. Es dulce eso. Es soporto, es soporto. Es medio dulzón, pero no estás escuchando. No, no, es medio dulzón. Se llama, se llama Tauni, lo voy a decir argentinamente, Tauni. O sea, T-A-W-N-I. Es tremendo. Es tremendo. Yo, el mío me lo bajé todo en cinco meses. El que teníamos allá en Alicante desapareció. El de mi suegra sigue vivo. Voy a ponerlo donde estaba. Juan, a ver, esperá que acá está, se están quejando que no lo leemos. Pará que voy a leer comentarios. Oh, perdón. Un mes y medio con antibióticos estás de broma, te dice Juan. No, no, le pasó a Argentina por encima. Eso pasó. Claro. Pero no es casual, chicos, que pase eso. Obvio que no es casual, obvio que no es casual. Obviamente no es casual. En tres años, les juro, en tres años no se enfermó una vez en España. Venimos acá y desde que llegamos, pero todo, gastroenteritis, sinusitis, se le infectó una picadura de mosquito, o sea, no estoy jodiendo, literal. ¿Qué? O sea, antibiótico, 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 se va con una marca con una cicatriz y todo. Esto es mi marca de nacimiento que lo tengo de siempre, pero esto es un mosquito que me picó. Chicos, la primera semana en Argentina fuimos en un asado en la casa de unos amigos. ¿Te ablandaste? De repente, de repente, a las 6, 7 de la tarde, una cantidad de mosquitos que hacía tiempo que no veía. Es que en alguien se llevaba de mosquitos. Y estábamos, estábamos con el off, así, 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 así. ¿Ustedes, obra social tienen acá? ¿No? ¿Cómo se tuvieron que atender en el tiempo? No, no, nos sacamos un seguro de esos seguros de viaje y tuvimos que usarlo a la semana de estar acá. Qué bueno, bueno, por lo menos tenían algo. Mili nunca usé un seguro de viaje tanto como ese mes que no tuve. No, lo dice Valeria, lo mordiste. Al día siguiente, al día siguiente se levanta con un huevo acá en la frente una cosa roja y le digo, ¿esos es un mojito? Y me dice, sí, se está poniendo medio feo, ¿no? Y estábamos viendo la tele y no sé qué y empecé a tocarme acá, no sé desde qué, y me empecé a ver un quiste. Dije, me salió un quiste, ¿no? Era de los ganglios. Se inflamaron todos los ganglios, claro. Se me habían inflamado por combatir la infección que tenía acá. Terminé tomando corticoides, terminé tomando antibióticos. Claro, en una semana y media ya estaba, ya era yo. Lo que pasa es que, bueno, se cicatizó mal. Y el problema después fue que terminé teniendo una gripe, que tuve gripe, no fue COVID, y tuve que tomar antibióticos porque se transformó en sinusitis. Diez días tomando como jabón, tuvo que me... Estás somatizando, estás somatizando. Se me lo suele tomando y eso de Iván Gastroenteritis. O sea, así estamos. Ese es el rechazo de tu cuerpo que se quiere volver. Exacto, que era alicante el cuerpo. ¿Quieres mercadona? dos opciones. O te separás... Obstinencia del mercadona. Obstinencia del mercadona. ¿Qué, Lucas? No te escuché. No, dije, o te separás o te lo llevás alicante, pero hace algo porque te pibes, no aguanta una semana más. Te digo que cuando empezó con Gastroenteritis, que fue la tercera cosa desde que llegamos, un día me calenté, le dije, me estoy armando la valija y me voy a lo de mi mamá. No te aguanto. Acá por lo menos tengo a dónde irme. en el pueblo no te aguanto a dónde irme. Pobre. Pobre. Hace cuantos horas que fue la canchera, claro. Qué horror. Está conectada hace 17 horas. Por ejemplo, está Pablo Lázaro Martínez, que lo veo hace un montón, Silvia, Juan. Son una masa, la verdad que son una masa. Erika, mirá, Erika sigue conectada. Pará, por acá Julieta dijo algo que está buenísimo. Me dice, Julieta Sánchez, me voy a Alicante si no hay mosquitos. Una de mis nenas tira a ser alérgica. Es una tortura pidiendo que le rasquen y lastimándose. En Alicante no hay mosquitos. Claro. En Alicante vas a ver, pero en Madrid no hay. No. Es seco y no hay. Pero en Alicante hay una ínfima parte de los mosquitos que hay acá. Sí, no. Sí, pero en Madrid no hay ni uno. No, no, no hay. Porque es súper seco. En Madrid es de 100 y media de pará. No hay humedad, no hay mosquitos. Ya están diciendo todos que estás somatizando, que lo vas a contagiar por la pantalla, que tu cuerpo sabe que estás en Argentina. Tu cuerpo lo sabe. Que estás, que tenés, que tenés estrés. Sí, sí, sí. El flow que tiré acá de una manera, o sea, menos 10.000. Esther también acá ha visitado de la mañana. Maratoneando Richard Table también. Richard dice, yo vengo maratoneando desde la mañana. Yo estoy conectado desde la mañana también, che. Qué enfermo mental. Yo me estoy dando cuenta que estoy enfermito, boludo. Bueno, después de cuánto tiempo está. 12 horas. Fernando, 12 horas. Llevo 17 horas 15, van. Qué horrible. Acá se la recta final. Quiero recomendar las cámaras Canon porque la 70D la tengo encendida desde las 10 de la mañana. No, que se quemó. ¿Tenés el dummy? ¿Cómo se llama? La batería, sí. Batería, sí. Ok, ok. Está conectada a red y la tengo conectada con el cable sin tarjeta y no está caliente. O sea, no se sobrecalentó. Pero igual es un tanque esa 70D se van. Sí, olvídate, tiene 7 años la cámara esta y anda perfectamente. ¿Qué lente tenés? Nada, el lente de kit, el 18-135. Yo soy un perro de presa, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. El otro día le pedí La verdad que admiro, admiro, Mati, el arte que le pones a los videos porque yo soy muy productor, muy poco editor y realizador, pero... Bueno, cada uno con los justos. No, ya sé, pero a mí me dicen que hago videos que están buenos videos y para mí son una mierda los videos que otros porque... Y los míos no le ponemos, cortar, pegar, cortar, pegar, boludo. Corto y parís. Pero vos no te formaste, Lucas, vos no te formaste en audiovisual. Yo estudié cine, estudié producción y dirección, pero aprendí a filmar y a editar porque no... por necesidad. O sea, cuando yo estudié la carrera no aprendí cámara, no aprendí edición. Más que lo que me obligaron por las materias, pero no era... no era mi fuerte. Y yo todo lo que aprendí, lo aprendí guerrilla por querer hacer los videos y decir, bueno, me voy a obligar a aprender. Y el canal fue para eso más que nada, para decir, sacarme la incomodidad de agarrar la cámara y salir a realizar, ¿entendés? Sin depender de tener un camarógrafo y un editor. Bueno, siempre es recomendable YouTube, cada vez que me preguntan acerca de, abro un canal, no abro un canal, y no sé qué, si tenés ganas de grabar, si tenés ganas de filmar, lo que sea, abrí un canal y empezás a hacer y por eso digo, es así, es hacer. Por eso me tatué lo que tengo acá, no se ve. Y sí, a lo que hice. No, a lo Peter McKinnon. Peter McKinnon. De hecho, es mejor que perfecto. Exacto. Porque al final, al final ahora, estoy aprendiendo un montón, o sea, mejoré muchísimo en lo que es la edición y todo, pero a fuerza de meterle producción, cantidad. Pero al lado de los chicos que trabajan conmigo en la productora, es horrible. ¿Me entendés lo que quiero decir? Yo a veces también veo cosas que hago que no me gustan y de hecho, repaso algunas trabajos de antes y no sé qué. Y bueno, sí, la verdad es que no, digo, podría haberlo hecho mejor o podría haberlo hecho de tal manera y como que uno siempre se pone la vara un poco más alta, ¿no? Sí, yo lo que aprendí un poco es a perdonarme también, a decir, bueno, a ver, ya sé que no soy el mejor y lo que quiero hacer no depende de eso, entonces. Y esto lo demuestra, dice, claro. A las pruebas me revito. O sea, con querer mejorar está bien, pero tampoco ser, viste, tener siempre, o sea, no dejar de hacer por querer hacer todo perfecto. Pero eso es lo que es, Sos muy obsesivo, muy perfeccionista y así es como que tenés que tratar de calmarte un poco y decir, bueno, no puede salir mal. Sí, de hecho, es todo un aprendizaje para mí. Yo antes era tan perfeccionista que no hacía. Sí, de hecho, tengo un año y medio de material grabado que nunca salió al aire hasta que empecé a subir videos y algún día lo voy a mostrar, pero, o sea, me odio, me odio a mí mismo cuando me estoy grabando porque estaba incómodo, no estaba acostumbrado a estar frente a cámara, entonces me puteaba. O sea, no lo borré porque no me quiero olvidar, pero estar grabando a decir, qué pelotudo que sos, decir, te ves con, así me lo decía a mí mismo en cámara, ¿entendés? Qué bueno sería que te escuchara, ¿no? O sea, igual si te escuchas me muero, me caigo muerto acá, me caigo, me levanto, porque sería un viaje del pasado increíble. Hoy pasé el primer video que hice del blog, el primer video que subí cuando llegamos a España y subí y compartí el video que hice seis meses antes de venir en abril cuando me levantaron el coche con la grúa que fue un video que lo hice enajenado, estaba sacadísimo y estoy hablando a 10.000 kilómetros por hora y metí, o sea, eran cuatro palabras, cinco puteadas y me veo y no me reconozco, te juro. Es que también cada uno tiene su propio estilo, ¿no? Por eso, nosotros somos un poco más políticamente correctos, en el sentido de que tratamos de no generar mucha controversia, de obviamente siempre decir las cosas lo más clara posible y por eso también, digamos, el tono te va llevando a decir las cosas como querés decirlo. No, pero yo ahora estoy mucho más tranquilo y yo no soy así tampoco, yo me di cuenta que no soy esa persona. Claro, es la circunstancia que te llevó a eso también, ¿no? Es horrible. Yo en estos dos años descubrí a otra persona, ¿me entendés? Es mí, es mí. Claro. Y te hace un cambio salir de ella porque es como que la sociedad misma se ve tanta violencia o tanta presión que se pone que te das cuenta cuando vas diciendo, uy, acá está como todo el mundo muy a punto de explotar la olla, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después llegas a España y como diciendo, wow, todo el mundo está muy tranquilo acá. Sí, está todo re lento. El otro día me pasó que yo creo que a ver, terminás de conocer a una persona cuando jugás al fútbol con ella y o cuando conducís y te das cuenta cómo conducen el resto, ¿no? Ahí cuando realmente terminás de conocer a una persona, ¿eh? El fútbol es verdad lo que decís, ¿eh? Sí, sí, esto no distingue de géneros, ¿eh? O sea, es así porque jugar al fútbol con una de mis mejores amigas que la rompe y jugar al fútbol con mis amigos y lo mismo y he visto personas manejar que se vuelven Hulk o que se vuelven todo lo contrario, Mahatma Gandhi y el otro día me pasó que ahí me di cuenta realmente que volví a Argentina porque no me acuerdo lo que había pasado, creo había parado ahí en doble fila y la cantidad de puteadas que se comió esa persona por querer estacionar pero enajenados, acá vos ves que nada que ver, o sea, por ejemplo, acá vas a llevar a los chicos a la mañana al colegio y todo el mundo para en doble fila y por ahí ni se fijan y te ponen, viste, un coche cruzado que te cuesta un huevo pero no escuchás un bocinazo, nadie se putea, como muchos, podés escuchar un eh, gilipollas, tomar por culo y ya está. la bocina y ahí quedó, son un amor acá, Pelio. La bocina ya no, me la había olvidado, acá es, es impresionante, manejá 10 minutos y te estresás toda la semana. Claro, y aparte, allá no tiene paciencia la gente y tampoco el que está, el que va a estacionar y sabe que le van a tocar bocina ya está con la puteada en la boca esperando para rajarle una y así todo. Acá nadie la usa y si la vas a usar te dan 350 dólares de multa. Acá también hay multa por eso. No se usa la bocina, la tiene el auto pero jamás se usa. Yo no sé ni cómo suena mi bocina. ¿Y en qué circunstancias sería adecuado utilizarla entonces si la traes? Emergencia. Claro, si te pasa algo vamos a chocar. Emergencia, claro. Pero si no, ok. No, y subirse, y subirse un colectivo. Claro, ayer en Argentina la usan para mover cosas. Me volví a subir un colectivo acá en Buenos Aires y me había olvidado también los ruidos que hacen los colectivos acá en la ciudad. Ah, viste. O sea, en Alicante son todos eléctricos entonces no los escuchás es como totalmente silenciosos no escuchás el colectivo. Acá frena y no le cambia la campana de freno. Claro, la campana de freno. No le cambia la partida de freno hace ocho años y después cuando va tipo con el motor que es trrrrrr y el trrrrrr y así la suspensión. Es tremendo, es tremendo. Y además te dejan en cualquier lado, o sea, de hecho, una cosa que... Te paran un metro. Claro, con el tema igual de la pandemia que la gente está viajando mucho menos, la verdad es que se está viajando bastante mejor. De hecho, me tomé subte volviendo del centro a las seis y cuarto de la tarde que en otra época tenías que dejar pasar cinco porque no te podías subir, volví sentada. Aparte, volvías con trillizo porque... No, tremendo, tremendo. Pero el tema de los ruidos de los colectivos acá en Capital es una cosa que te enferma, es impresionante. Bueno, y otra cosa que también me sorprendió... Acá Cara dice ustedes porque no fueron a Perú, dice Cara. Ah, sí, me dijeron que para tomarte un taxi te tocan bocina para que te suban en Lima. O sea, el tachero de abajo vos estás por parar un taxi y las filas te tocan bocina para que te suban, para que te subas, digo. No, lo que iba a decir es que otra cosa que me sorprendió en estas comparaciones de que no me acordaba que acá había zanjas, en Buenos Aires hay zanjas, o sea, cuando vos bajás de la vereda de la acera abajo para cruzar, hay agua, hay un charco de agua entre el cordón y bueno. Otra cosa que pasa acá es que en las avenidas la gente estaciona el coche como quiero. Entonces, hay dos carriles de tres o de cuatro ocupados que se reducen a dos, que se reduce a uno porque el bondi paró donde quiso y dejó a cualquiera a tres kilómetros de la parada y ojo que no se llegue a morir esa persona por una bicicleta que pasó y que no la vio de costado o la moto. Es como cuando jugás mal al Tetri, viste, que se te empiezan a apilar. Las motos, acá es tremendo, las motos que te meten por todos lados, perdón, señor motoquero, te meten por todos lados si vos ponés el guiño para doblar, igual te pasan por la derecha y te la podés llevar puesta, es tremendo. Yo no manejaba así con la moto porque soy totalmente consciente del riesgo que corres cuando haces la moto por hacer esas pelotudeces, pero la gran mayoría de los pibes que trabajan de mensajeros en moto allá, sobre todo en Buenos Aires y en Capital no tienen ni puta idea del riesgo porque no tienen formación para conducir, esa es la realidad. Se suben a la moto y salen y no tienen noción de la dinámica de los vehículos. Entre auto y auto así, así mueren, no también. Te tocan el espejo, viste. Sí, 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 olvidate. Yo andaba con una custom, andaba lento, yo disfrutaba de andar en moto, entonces tenía que ser muy raro que estuvieran en una situación donde tuviera que andar rápido, pero siempre cuidando el culo porque sabía que tenía que volver a casa. Entonces, nada, pero lo veía, yo iba por ahí andando tranquilo y me pasaban fum, 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 fum y los veía y pasaban con la 125 a las 10 cuadras y los veías tiraditos ahí, ambulancia, esperando que venga con la policía y todo y los pibes con la moto incrustada en un taxi, viste. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa que está buena, estaría bueno y que me parece que estaría bueno a implementar es que cualquier persona que quiera aprender a conducir y sacar el registro de conducir debería hacer una materia en Argentina, en Buenos Aires, como para, ¿no? Alto riesgo. Exacto, es como un posgrado de cómo conducir. Veníamos a tener una semanita y, claro, como el B2, sería el B4 con los camiones, pero... Pasaste este y está bien. Y ahora con el tema de los... Si sobrevivís una semana en Capital Federal con la moto, tenés el... Y ahora con el tema de los deliveries, vieron Globo y no me acuerdo pero pedidos ya está acá y eso, las motos se triplicaron. Es impresionante, se triplicaron. Claro. Pero si manejar en Buenos Aires es un... A ver, voy a decir esto como motociclista que soy, el problema no es la moto. El problema de la moto son los boludos que la manejan. ¿Entendés? Que no saben conducir. O sea, yo tengo, no sé, 30 años de manejar motos, ponele, desde los 13, 14 años que ando arriba de moto. Tuve un accidente solo en la calle o dos, como mucho y fueron porque en uno me atropelló un coche que venía en contramano sin luz, un remisero y el otro, no sé, creo que no tuve otro accidente en moto. Sí, haciendo cross en circuito, pero eso no cuenta porque no es accidente. Claro, no por el tráfico, te quiero decir. Pero, o sea, si vos andás con cuidado es muy difícil que tengas un accidente, salvo que tengas una desgracia, no sé, que se rompa la moto andando o que alguien clave los frenos en la autopista y te lo coman, no sé. Pero si vos no haces pelotudeces, es difícil que tengas un accidente o hay menos riesgo, digamos. Qué sé yo. Yo acá me compré un CBR600, una moto de carrera y no voy a 230 km por hora que los da la moto, pero ni en pedo se me ocurriría andar a esa velocidad. ¿Entendés? Ahora, donde pueda entrar un circuito y pagarme un día de track day, ahí sí, me saco el gusto porque es muchísimo más seguro, no tenés un montón de riesgos que en la calle están. ¿Lili, ahí funciona, ahí en Nueva York, rap y todas esas cosas? No, no tanto. Hay como Uber Eats, ¿viste? Uber Eats, Uber Eats, sí, está ese, sí. Una pregunta, Lili, ahí en Estados Unidos, en Nueva York, el Uber, ¿funciona cualquier persona, pone la aplicación y puede trabajar o es como acá en España que son empresas que tienen la licencia? Tenés que tener un seguro para los pasajeros y todo. Podés poner tu auto pero tiene que ser cierto tipo de auto, tiene que ser, si es un Corolla, tiene que ser. Muchas gracias, Lord. Así, es como que lo calificás, ¿viste? Tenés que cualificar a lo que ellos quieren, la clase de auto y después tenés que tener un seguro para los pasajeros. Ah, vale. Especial. Acá, por ejemplo, una persona cualquiera no puede trabajar en Uber, tiene que ser chofer de, como de taxi porque las empresas que tienen la licencia son las que contratan a los choferes. Entonces, tenés que tener la licencia de chofer y la empresa tiene que tener la licencia de VTC, se llama UVTC. Claro. No sabías. Sí, sí, de hecho, podría ser una alternativa para trabajar para mucha gente que viene, pero no, o sea, lo es, pero tenés que, no ganás lo mismo que si sos el dueño del coche, te pagan un sueldo y punto con el chofer. No así si vos trabajás de repartidor, por ejemplo, eso lo podés hacer con tu carnet B en una furgoneta sin problema y siendo autónomo. chico, les iba a preguntar a Bani y Mati estos tres meses, aparte obviamente de todo lo que pasaban y todo, ¿qué hicieron? Porque trabajaron, no han encontrado trabajo, me imagino, ¿cómo pasan sus días? Bueno, en realidad no, es un tema medio bajón, pero fuimos en realidad fuimos tele, fuimos al cine, bueno, fuimos al cine porque unos amigos nos insistieron bastante, fuimos al teatro también, fuimos a ver a Weinreich y fuimos a ver a a Pugliese, a Martín Pugliese, sí, y fuimos al cine también, los miércoles sigue siendo mitad de precio, así que bien. ¿Tienes también Vista del Parque, tenés el cinema de voto, tenés dos por uno? Sí, nuestros amigos son de Belgrano, así que nos llevaron para allá. Estuvimos viendo bastante amigos y familia, la realidad también es que acompañado de un fallecimiento de un familiar vienen muchos trámites de mierda, mucha burocracia y mucha cosa de nada. Mantelar el Estuvimos todo el mes de octubre desarmando, mi papá era contador y estuvimos todo el mes de octubre desarmando su estudio, así que para que se den una idea sacamos 300 kilos de papel, tuvimos que llamar a una recicladora para que lo venga a buscar. Esa cosa que iba a contar, Lucas iba a hacer contra algo, vikingo que sí. No, desactivar o desactivar socialmente a una persona es un trabajo enorme, dar de baja a todos las tarjetas, los bancos, es tremendo, nosotros vivimos con mi suegro hace 5 años. Es que aparte no te das cuenta, viste, después de repente te llega la tarjeta de crédito y vos ves que hay una cuota de algo, decís, ¿esto qué es? Entonces tenés que comunicarte con esa empresa, aplicar que falleció, esperar que te llegue un estado de defunción, mandar lo que te lo acerten aparte acá, para las bajas de todo, es toda una burocracia terrible. Vas a ir votando durante 20 años tu papá. No, eso sí, fuimos a, bueno, nos tocaron acá las elecciones, las PASO y las otras, fuimos a votar las dos veces y él estaba... ¿No tienen dirección de allá? No, tenemos dirección acá. Son argentinos y argentinos todavía. Sí, y bueno, como había pasado tan poquito tiempo, yo, obviamente por apellido, estaba mi hermano, mi papá y yo en el padrón, obviamente. Y, nada, la verdad es que son tres meses que se pasaron volando porque estuvimos a full haciendo un montón de cosas y esto, casi todo el mes de octubre, desarmando la oficina, donando un montón de cosas, tirando... Sí, creo que fue en octubre que hablamos, Mati, ¿no? Y la verdad que un cansancio físico y emocional terrible, así que la verdad es que, no sé, recién ahora siento que estamos siendo un poco más nosotros, entonces, por eso dijimos, bueno, nos copamos, nos sumamos al vivo, nos ven la cara y... Yo no sabía, te lo pregunté, a ver... No, no pasa nada, no pasa nada. O sea que para vascoñar quizás está en las noticias, pero... Recién ahora nos estamos empezando a sentir nosotros de vuelta como para tener ganas de poner la cara de vuelta frente a una cámara y empezar a hacer algo. Y sí, porque la gente quiere eso, ¿no? O sea, del otro lado de la pantalla se transmite un montón. Lo quieren un montón, chicos, ustedes no saben la cantidad de mensajes que me han mandado preguntando por ustedes. Si quieren practicar hasta dentro de una cámara, está perfecto, porque faltan 7 horas para cumplir las 24 horas. Un trailing acelerado van a ser. Es como un debut nuevamente, un debut. Este es el entrenamiento intensivo. La aposta es, Lucas, que recibimos un montón de aliento de gente que no conocemos, pero que nos conoce y eso es... Bueno, vos lo sabrás mejor que cualquiera, ¿no? Que te den un aliento que del otro lado es una... Y aparte... ¿Cómo sienten esto? Porque ustedes no son youtubers. ¿Hace cuántos son youtubers? Y un año y medio. Un año y medio. Hace un año y medio no tenían esto. Y ahora, de repente, un montón de gente que no la conocen les empiezan a mandar mensajes y los quieren... Impresionante. vamos a ver. La verdad es algo que no entendemos todavía. Nosotros, de hecho, nos es difícil decir que cuando nos preguntan a qué se dedican decimos somos youtubers. De hecho, nada. Yo no puedo decir soy youtuber. A mí me pesa mucho el productor, o sea, que es lo que hice hace más de 15 años que lo hago. Aparte, somos gente grande, Lucas. Somos gente grande. No, bueno, ni hablar. Yo creo que soy el más grande de todos acá, me parece. Puede ser. No, no soy la más grande. Bueno, no sé. Te voy a mandar ahí, Lili. Sí. Y sí, cuarenta y pico de años youtuber es raro. Bueno, pero es el cambio de paradigma, es el nuevo milenio y la cosa cambió un montón 21 años después del 2000. Ya podemos decir que los trabajos se diversificaron todavía aún más gracias a Internet y gracias a YouTube, a Google, a Facebook y todo. Nati, ¿sabes lo que está pasando ahora acá en Argentina? Muchos periodistas de televisión se están abriendo los canales. Están abriendo canales. Flavio Azaro, bueno, todo lo que está. Tienen 200.000, 300.000. El Negro Uno tiene un programa de YouTube que hace unas entrevistas muy copadas. O sea, no es que particularmente lo sigo a él, pero me sale recomendación porque yo sigo un chico que se llama Jaco, que es un fenómeno, Jacobe, ahí no me sale el nombre de pila, bueno, nada, es un pibe que también arrancó Juli, Julián, Jacobe, que es periodista, tiene 20 y pico de años y se armó un canal y habla solamente de la selección argentina. Cosa que en Argentina hablar de la selección argentina es medio como piantabotos en el sentido de que... ¿Es el muchacho que saca los goles de la Copa América y todo eso? De todas las Copas América, de todas las Copas del Mundo. No. No, ese es un genio, ¿cómo se llama? Lo tengo acá, que bueno, goles en contexto. Goles en contexto. En contexto, ahí está. Es hermoso lo que hace, si le gusta el fútbol y le gusta todo lo que tiene que ver con la nostalgia porteña argentinística, bueno, el chico este hace cosas muy copadas, que no monetiza su canal y tiene un contenido muy genial acerca de goles y le pone contexto a los goles, ¿no? Ya sea de selecciones y otros lugares más. Y otro que descubrí se llama Matías Piso que agarra notas de televisión y le analiza los gestos de las personas. ¿Por qué? ¿Lo viste? ¿Lo viste, Lucas? Sí, sí, he visto un par de videos. Me parece genial lo que hace. La cuestión de YouTube está buenísima de las redes sociales en general porque vienen a democratizar y desificar los ingresos y, de hecho, bueno, a Lucas le pasó que se puso una productora como emprendedor que es y, bueno, pudo sacar adelante muchos proyectos, pero nunca sabe que yo me lo haya planteado. La realidad es que yo me lo planteaba cuando yo también seguí el mismo camino de producción y de radio. No me lo planteé acá en Argentina porque siempre pensaba que no me iban a contratar en ningún lugar o que me iban a contratar pero iba a ser recontra jodido difícil. Entonces, la solución que le encontré a ese problema que yo me planteaba era abrir un canal de YouTube y empezar a crear contenido para mí mismo, en este caso, para nosotros dos. Y lo loco de todo esto es que el alcance que podés llegar a tener no es, o sea, creo que es más poderoso que un canal de televisión en el sentido de que es mucho más ¿no? Mucho más directo, mucho más auténtico, mucho más... La gente te busca a vos. La gente te busca a vos. La televisión no hay que buscar. Me parece a mí, y lo tiro acá en la mesa, que digamos, generar una empatía ante una gente que tiene una necesidad que en este caso a nosotros nos conocen por querer hacer, digamos, querer emigrar, digamos, quererte a vivir a otro país y que te reconozcan en la calle, en Buenos Aires, tres veces. Qué lindo, qué bueno que está eso. Bueno, genial. A mí me pasó un par de veces. Una vergüenza. Pero está bueno, ¿no? Ahora, Lucas, a vos te pasó en Madrid, a nosotros nos pasó en Buenos Aires, en Belgrano, una cosa de loco. Estábamos caminando el otro día por Belgrano, estábamos yendo, adivinen dónde, al médico. Claro, porque acá hay un contexto. ¿Qué fueron a Argentina? No, al médico. Bienvenidos al médico. Los que se están sumando ahora, acá, en la media parte de Barimate y Viajes, estuvo enfermo casi todo el tiempo. Lo acompañé a hacerse un fondo de ojos, me hizo, ya que estoy acá. Bueno, le faltaba algo más. Bueno, no, se va a hacer un fondo de ojos y vuelve con Conjuntiviti. Te juro que es capaz, estimado de punto. Tomé todo lo que tengo. Bueno, entonces fui con él porque se fue, se fue a hacer un fondo de ojos. Igual me levanté recién para tomar el remedio que me tocaba, ¿eh? Uy, uy, uy. Estábamos yendo, estábamos ahí en Belgrano caminando y de repente una chica viene directo de frente a nosotros y grita, ¡ay, no, qué viaje! Pero grita. Y yo me quedé helada, no sabía qué hacer, me puse bordeaux porque me da mucha vergüenza. Y nos quedamos charlando un rato con ella y nada, nos decía que el año que viene se va a vivir a España y que está viendo todos nuestros videos y que no podía creer que se había encontrado con nosotros en la calle y qué sé yo y nos quedamos charlando. Aparte, Virrey del Pino y amenaba, o sea, no tenía nada que ver. Escuché esta locura, escuchá, Lucas, ¿a qué hora arrancaste, Lucas? A las once y media. Once y media la mañana. Gracias, Lord, Valdomero. Muchas gracias. Mientras estaba rindiendo el final de la materia, lo tenía puesto él, en ningún momento bajó de 17 horas a 42. Nunca bajó, ahora porque ya deben ser las 4 o 5 de la mañana, nunca bajó de 200. A las 8 de la noche ibas 300 y pico, después llegó 400 y en ningún momento bajó. Una locura. Mirá, es una locura. Si yo no lo puedo creer, si yo no agarraste esa gente, esa cantidad de gente. ¿Un tipo común y corriente? En su casa. a Lord Valdomero que dice, Van y Mate ya es que son acá a las 5 y 10 de la mañana. Seguro que si lo demandas a alguna mano se te ofrece como la mía, ya sabés que España nos quiere. Así que gracias. Nosotros queremos España. Seguramente le debe gustar Harry Potter como a nosotros, así que lo mandamos. Y Richard dice que estás pegando canje con las prepagas en Argentina. No tengo nada que ver con ninguna prepaga, no quiero tener nada que ver con ninguna prepaga porque debe ser algo. O los medicamentos porque lo estás mostrando en mi casa. Es preferido, que se tiene arreglo con los laboratorios. Una cosa, yo estoy que me caigo. Todo me era mal, pero me quiero... ¿Fue la policía, Gentile? ¿Fue la policía? No, la he visto todavía. Tardo un montón. Por ahí fue de civil. Ahí está, ahí vine que quiere entrar Gaby, sí, sin problema. Luqui, te despedís. Gracias a todos del otro lado. Gracias, Lucas, por el aguante. Un placer. Cuídense, chicos. Después les voy a mostrar que las fotos que me hicieron hoy cuando estábamos ahí en Gran Vía, en Plaza Mayor y todo, que me sacaron un par de fotos cuando llegué justo a los 415 que fue el récord del vivo. Hasta ahora nunca tuve tanta gente conectada. Lucas, si vas para la Costa Blanca a investigar el negocio del bar, obviamente nos avisás. Bueno, ¿ustedes cuándo vuelven a Alicante? Para saber. No, mirá, me mandaron la foto con los 400 conectados. Mirá, me capturaron la pantalla. Yo estaba justo manejando para casa. Estaba escuchándote, pero no pudo sacarle foto. Y yo estaba re eufórico ahí porque estaba, me puse muy contento. Y sí, es un re logro. Es que, yo no lo puedo creer, chicos. No escuché lo que dijeron de cuándo están en Alicante. ¿Cuándo vuelven? En febrero. En febrero, ok, bueno. A partir de febrero les echaré una visita. Vamos a comer algo y me muestran la ciudad. Claro que sí. Alto video. Alto video. Mostrando a Alicante a Lucas. Descansá, Luqui. Ahí va. Gracias, Lucas. Vamos los pibes, vamos los pibes. Aplausos, loco. Vamos, Falta menos ya, 17 horas 45. Vamos, falta menos. Están mal de la cabeza, están al psicólogo. Llevan este video a tu psicólogo, decíle, mire, yo hice 24 horas de vivo. Si no me desmayo. Es el garparío montón, de hecho, el garparío montonazo. youtuber colapsa en medio de un vivo de 24 horas. Le voy a dejar entrar a Gaby que está acá esperando. Ahí está, vamos a darle. Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? acá. Buenas noches. Un poquito, hablando un poco de espacio porque están durmiendo, pero bueno, he estado con los auriculares todo el tiempo. Me dormía, gracias. Y soñaba que estabas así como Jesús con los pastores y hasta que la siento a Lili y me despierto y así me caí un momento y será por la Navidad y todo lo que lo que he estado viendo. ¿Cuántas horas hace que estás mirando? Se me echó un matete ahí. ¿Cuántas horas hace que estás conectada mirando? Sí, desde, a ver, bueno, de acá de España desde las 6 de la tarde más o menos. ¿Vos te acuerdan? Yo no lo puedo creer. O sea, no, no, ¿sabes lo que están haciendo? Yo me muero, te juro que me emociona. Se van a hacer cosas y dejan el móvil enchufado con el vivo bajito para que siga contando el tiempo de visualización. en JFK escuchaban a todos hablando en inglés, en español y todos hablando en inglés te decían ¿y eso de español de dónde viene? Y yo tenía el celular. Había gente cuando vos estabas en Madrid, Lucas, que empezaron a poner, yo me conecté de la tablet, del celular y hasta del microondas. Me puso, imagínate, estaban todos ayudando para que... la verdad que es increíble, es increíble, la gente, yo la verdad que no lo puedo creer, en serio, pero esto lo digo de verdad. Lo loco de todos lados, ¿no? Mira, Lili está en Nueva York. Lili en Nueva York, está Seba en México, gente que está en Israel, gente que está en Irlanda, en Escocia. En Dubái. En Dubái. No, pero es loco. Estamos en Qatar, esperando el Mundial. Claro. Falta un año. Bueno, el otro día me pasó que fui, estaba en el hospital acá en Alcalá, que lo llevé a Tichu a hacer el control, que tenía que ser, viste, por la edad, qué sé yo, y me, de repente se acerca una señora divina y me dice, vikingo, esperá que se me apaga el monitor, esperá. Ahí está, que cada, no sé cuatro, cuántas horas se apaga solo, ya se me apaga un montón de veces. Me vino a saludar y súper respetuosa y divina, y es rarísimo que te reconozcan, o sea, en la calle ya me pasó, no sé, cuatro o cinco veces. Es rarísimo. Hoy también uno, allá en Madrid, se acercó, o sea, es muy loco, porque uno no está acostumbrado a eso. No, bien pedo, porque aparte, me imagino que a vos te pasará igual que cualquiera, vos decís, nosotros somos gente cualquiera, o sea, somos ni jugadores de fútbol, ni estrella de rock, ni nada. Empezaron todos, mirá Luisito, comunica, mirá todos los que son ahora, influyendo. De hecho, yo creo que tenemos, eso nos hace tener otra sensibilidad con respecto a la gente, me parece. Puede ser, yo creo que... Hoy, por ejemplo, se acercó un chico, Eduardo, si no me equivoco, Power Norton es el usuario, que se fue a dar una vuelta en moto, y se vino para el barrio, más o menos, tanteando por donde ve los videos, y me mandó un mensaje, y estaba casi en la puerta de casa. Entonces, arriba, casi, cerca, no estabas justo, pero, y agarré y bajé, le dije, bueno, aguantame, que ahora bajo, y salgo a saludarte. Así empieza la película de Misery, Misery empieza así la película. Pero yo no puedo pensar así, boludo, porque, ¿entendés? Este es súper, a ver, un divino el pío. Sí, sí, sí. Bueno, pero después le dijo a tu señora, perdoná que fui tan frío, fue divino, porque después le escribió, cuando ella estaba ahí, mientras que vos volvías, él le dijo, perdoná que fui tan frío, pero ella dice, no, nada que ver, nada de frío. No, re bien. Súper respetuoso. En los tiempos de COVID, viste, uno no sabe a veces cómo actuar, si te acercas mucho, ¿no? Y ella dijo, no, nada que ver, todo bien, muchas gracias. Pero también esas cosas son... Claro, la pandemia hizo que todos estuviéramos mirando todo, por ejemplo, yo cuando veía a Bani, digamos, ellos que saben de mí, pero me he visto todos los videos, más porque soy de Alicante, y hace 18 años que estoy, y decía, no, pero no han contado tal cosa, pensaba yo en mi cabeza, cuando hacían los videos en Calpe, porque he vivido en Calpe, he vivido en Benidorm, he vivido... Entonces, lo siento, parte mía, porque los he estado viendo. Y ya... Bueno, eso me dice mucha gente, eso es como de la familia, me dicen. Bueno, ¿no vas a tu grupo, o la familia, Lucas? Yo lo sí, yo les digo así. ¿Y sí? Hoy me crucé como un hijo, y no me conocí, por ejemplo. Me pasó por adelante. Pero ustedes tienen que valorar eso. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros también nos han invitado a sus casas. Claro, vos pasas en las vacaciones. Es que es... Igual quiero decir que esas son cosas que le pasan a Lucas, no le pasan a Lucas. que se vaya a... Mira este hombre, él dice mañana, quiero ser presidente, y mañana Alberto Fernández le trae a la banda y le pone ahí. Así es. Es así, ¿eh? Bueno, no es un honor tampoco eso. Hoy por hoy no es un honor que te dé la banda. El intendente de Alcalá. No, pero, qué sé yo, no sé, es que es raro, es raro. O sea, yo no... De hecho, la otra que nos pasó es que estábamos en la fila, hacía medio fresco, estábamos con Campera, Bardijo y no sé qué, haciendo la fila para poder entrar a ver a la sala del coso de Martín Publiese, como ya, el stand-up. Y de repente yo veo a una chica que pasa, Bardijo puesto, no sé qué, pasa y vuelve. Ustedes no vivían en Alicante, ¿qué hacen? No, nos miran, ¿qué hacen acá? Mira, me entra la parza. Pero lo señala así, dice, ¿qué hacen acá? Y nosotros, ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? Dice, pero usted tiene que estar en España. Lo más loco de todo es que siempre pensamos lo mismo, que hay gente que nos conoce más que nosotros a ellos. Claro. Todo el tiempo. Te ve toda tu vida. Claro, es muy loco. Es muy loco. Es loco. Por eso también esto que nos pasa ahora mismo en este preciso momento, que no queremos salir a dar una sensación medio de bajón, porque, o sea, que si bien la verdad es que no se puede ocultar y obviamente no tenemos nada para ocultar, también nos queremos guardar un poco para compartir eso, una buena onda, un buen momento, ganas de... ¿Sabés qué? Por ahí te viene bien, ¿sabés por qué? Yo lo decía, si ustedes hubiesen hecho un video explicando todo lo que... La gente los hubiese amado y todas las palabras que los hubiese... Y otra de las cosas que yo veo, que ustedes todos leen los comentarios que le ponen. Otra vez, porque yo me fijo canales que tienen muchos seguidores y no les contestan los mensajes, no le ponen ni siquiera el corazoncito ni nada. Tomarse el trabajo de eso está buenísimo porque hacés que... Che, me leyó. Que te aparezca una notificación. El vikingo le puso un corazón a tu comentario. A la gente le hace bien. A la gente está sola. No tiene que hablar y todo. Es una compañía. Que Lucas nos haya dicho, porque nos lo dijo, a mí me lo dijo por mensaje inclusive, la gente no para de preguntarme a mí qué es lo que le pasa a ustedes, y preguntándome... Todos los sábados preguntan todos los sábados por ustedes. Siempre preguntan. Yo les dije... Preguntándome... Ay, perdón, no lo veo, Juan. Perdón, Juan. Pidiéndonos permiso. Hola, Juan. Perdón, no te veía. Tengo un mirato por el monitor. Hola, los tres moqueteros. Hola, Mati. Hola, Mati. No sé, chicos. Ahora está... Ahora me saludaba siempre a mí. Ahora ya ni me saludó, ¿viste? No, no, no. Habla con Mati. Tiene mucha persona, ¿eh? Y saludos a los chicos. Lili seguramente es de las tres personas que nos viven, que nos viven en Estados Unidos. Claro. Tenemos gente que... Gracias a vos, no sube el CPM. Así que gracias. Aparte yo siempre salgo y entro, salgo y entro y los vuelvo, porque viste cuando hacen los videos y te da la propaganda, por lo menos no sé si ayuda, pero... Lili, Gracias, amor. Lili, tenés que saber algo. Lili, yo también. Tus views, tus views valen el triple que las de todo lo demás. Ah, bueno. Bueno, yo hoy entré como cinco veces, entré y salí, entré y salí, y salí, y me cojo la propaganda. La publicidad de Estados Unidos se paga mucho más cara que la publicidad de Europa... En Canadá también ayuda. Claro. Mañana en las computadoras del aeropuerto, prendelas todas y ponés todo el día. Son los emigratos ahí a fútbol. Todas las pantallitas del avión, el avión está viendo el vikingo. ¿Qué mierda es esto? O cuando suban al avión. Hay que empezar a poner subtítulos en árabe. ¿Quién es el teléfono que está a 17 horas en vivo? Bueno, en economía son 426 asientos, así que los puedo poner en todo. Ahí tenemos que arreglar, Lili, a ver cómo le ponemos por default la lista de reproducción, 456 videos. Más el vivo de 24 horas. Se engancha y vuelve al chabón, ¿viste? No para el vivo. Son 13 horas de acá a Dubái y volver, ¿viste? Bueno, tenés un tío y de vuelta. Perdón, le quería decir a los chicos que está bien, o sea, que lo que les pasó está bueno contarlo, porque la inmigración tiene eso. Yo, por ejemplo, perdí a mis padres estando acá. Entonces, también, así como hablan de todo, así sin ser algo así muy chiquito, pero yo a veces en vivo he hablado que cuando uno está diciendo emigrar, los miedos y todo, digo, también tienen que tener en cuenta las pérdidas, que no llegan, o que llegan y ya no. Es la parte que vos sabés que puede pasar, pero que pensás que no te va a pasar. Cuando puedan contar, claro. sí. Cuando no hubiera hecho que empezar de cero, sino también es todo lo que vos dejás. Empezás de cero en otro lugar, pero vos dejás toda una vida. Bueno, el otro día estábamos hablando con Gaby y ella es profesora de teatro, entonces ella hablaba, entonces, como ella hacía, en Córdoba y tal, porque ella es de Córdoba, cómo les enseñaba a los alumnos y todo a enfrentar sus miedos, sus vergüenzas, y el teatro te ayuda a todo eso, a sacar todo eso. el teatro al principio es muy terapéutico porque tenés que conocerte vos para realmente poder hacer un, después, dedicarte realmente al oficio. Rafa, muchas gracias. claro, en la Argentina el teatro es una asignatura en Córdoba, por lo menos una asignatura curricular y claro, los chicos no van a aprender teatro como en un centro cultural. Entonces, trataba de buscar un poco más ahí la psicología con ellos, trabajar el bullying solapadamente y todas esas cosas, porque es otro ámbito, la escuela, la pedagogía es otra. y bueno, más allá de eso, veo eso que, primero y principal, que más allá de esto que puede ser un cachondeo, acá hay gente que se identifica, hay gente que, a vikingo, se enamora, se enamora de ustedes y también está bueno si uno va a contar de ustedes como cuentan de cómo es Alicante o la inmigración, contar también esa parte que uno cómo resolverla. Sí, 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 lo estuvimos pensando un montón, estábamos dándole forma, la verdad es que no tuvimos todavía como la, no tuvimos las ganas, no tuvimos la fuerza de empezar a hacerlo, pero está bien, es súper válido también. Claro, todo tiene su tiempo. Sí, yo siento que estamos como un poco más, un poco mejor y con ganas de retomar porque obviamente Barimati de Viajes es el proyecto de nuestras vidas y no lo vamos a abandonar. No hubiera estado bueno que lo hagan sintiéndolo forzado. Exacto. Así que yo creo que estas cosas se hacen como salen y uno no puede hacerlas mejor de lo que salen, es así. Totalmente. Sí. Y es un montón y la verdad que yo les agradezco que hayan salido de este vivo porque cualquiera hubiese aprovechado su canal para poder salir por primera vez. Y están acá hoy, gracias a que le rompí las pelotas bastante, pero la verdad que para mí es... Yo estoy cada vez más boludo y mocoso. Y eso también te hace... Sí, pero para mí es la droga, estamos hablando justamente, la droga. Vamos a cambiar el tema. No, bueno, algo que a mí me está pasando desde que yo vivo acá y que estoy mucho más relajado y que estoy mucho más tranquilo es que me estoy permitiendo sentir mucho más. Está bien, está buenísimo. Hay que hacerlo. Ya lo decía Shrek, mejor afuera que adentro cuando se tiraba todo el ceruto. Así que... Como Shrek. Como Shrek, claro, mejor afuera que adentro. Quiero hacer un punto porque quiero hacer un homenaje a una persona que está ahí que es Eze, el Barbudo, Ezequiel, Ezequiel, y Erika, suscríbanse a sus canales. ¿Saben por qué? Están repeleando, tienen un canal repeleando para poder viajar. Hagamos que llegan quizá los 200, 300 suscriptores. ¿Saben por qué? Lo que me gusta de ellos dos comparten absolutamente todo. Cualquier video que sube Lucas o subo yo, todo. Los chabones hacen historias, te comparten, te comentan, todo. Y le ponen una guerra, loco, al día a día. Exacto. Entonces, para mí... Ah, yo tengo dos miembros en mi canal que yo no sé cómo se usan y nada, entonces por eso les pido perdón a esos dos miembros. Uno es Erika. ¿Entendés? Y entonces digo, che, hay que ayudarlos, hay que crezcan sus canales. Así que si estás viendo esto, suscríbanse que está buenísimo. Bueno, mañana me pongo a hacer también los de los dos. Yo después les comparto. ¿Cómo son los canales? Ese barbudo. Erika nocturna. Erika es muy sexy, Erika habla sobre temas sexuales.